Bienvenidos y bienvenidas una vez más en el estudio, este espacio de TV1 de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Naguera. Como cada semana tenemos un interesante tema que compartirle. Hablaremos de los inicios de la comunicación universitaria. Soy Rogelio Betancur y junto a todo el equipo los invito para que se queden con nosotros. Comenzamos. Comenzamos. Como les compartía, hoy me da mucho gusto recibir en este espacio a la maestra Luz María Narváez Robles, una de las fundadoras de la comunicación aquí en la Universidad Autónoma de Naguera, incluso una de las personas que me dio la bienvenida en TV1. Maestra, un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está usted? Igualmente. Muy bien, muy feliz de estar aquí entre ustedes, de recordar los tiempos que tuve aquí más de 20 años y pues verlos que han crecido mucho las instalaciones. Ustedes han desarrollado muchísimo los medios de comunicación, que realmente seguimos siendo la única opción en Nayarit como casa de estudios con medios como página, televisión, radio. Y eso es donde me siento muy orgullosa haber iniciado. Haber iniciado junto, claro, una administración que tuvo confianza y que nos dio la oportunidad de seguir trabajando hasta lograr esto. Maestra Luchi, como de cariño, pues siempre le hemos llamado. ¿Cómo surge su inquietud por los medios de comunicación? ¿Cómo es que llega a ser periodista usted? Y más aún, incorporarse a la Universidad Autónoma de Nayarit en esta área. Uy, me estás hablando de hace mucho tiempo. Desde la preparatoria yo sabía que quería estudiar periodismo. Mi padre tuvo un periódico en Santiago que en su momento tuvo mucha circulación, fue muy reconocido, La Vanguardia. Para mí el que saber que hubo ocasiones en que se vendieron cinco mil ejemplares en una región que se suponía que no le, que no había la cultura como para que se pudiera dar esa difusión. Mi padre también fue un pionero, junto, por ejemplo, con don Julio Mondragón González, que en el mismo año que se fundó La Vanguardia, se fundó la XSI en Santiago Iscuintla. Entonces, eso habla de una población interesada en los medios de comunicación. Y bueno, yo oliendo la tinta y escuchando la chandra, la máquina, imprimir todas las noches, me gustó. El gusto, pobre. Me gustó. Mi hermano más grande, ya ha fallecido, se fue a México desde muy joven y es una carrera muy bonita dentro de los medios nacionales. Entonces, pues yo dije, yo quiero ser como ella. ¿Ya sabía el camino? Pues sí, aunque había resistencias porque los únicos que se iban a la Ciudad de México eran mis hermanos varones. Ah, ok. Y yo, este, gracias al apoyo de mi mamá, que no sé por qué le dijo a mi hermano, si no la recibes, ella no va a estudiar nada. Yo dije que, este, pude irme a la UNAM y bueno, este, fue una experiencia muy padre estudiar periodismo allá. Pero como todo sucede, te casas, te va a la vida y me tuve que regresar. Entonces, al regresarme ya, ya terminaba mi carrera, casada casi separada con un niño muy chiquito, empecé a ayudarle a mi papá aquí en el periódico. Y por unas cuestiones que yo no creo en las coincidencias, ni fui a prensa de gobierno del Estado. Estaba empezando su gobierno, Celso Delgado, era como el 87. Fui a prensa de gobierno del Estado con el director general, porque mi papá les hacía trabajos a ellos, de publicidad, también material. Impreso. Ajá, de administración. Y estaba ahí el licenciado Sequiel Parra, yo llevaba a mi niño que todavía no caminaba, iba con mi hermana mayor, lo que es tener hermanas y hermanos. El apoyo siempre. El apoyo. Entonces, Sequiel Parra me dijo, ¿y qué haces aquí? No, pues ya me vine y ¿tienes trabajo? No, yo ahí tristeando porque pues la vida me había traído de regreso. Me dice, fíjate que necesitamos a una jefa de prensa para el DIF Nayarit de la señora del gobernador. ¿Te animas? Y mi hermana me dijo, me agarró a mi niño, me dijo, yo te lo cuido, tú vete. Le habló a la señora. Empieza ahorita. En ese momento, le habló a la señora María Ana Espriú, le dijo, aquí está, Luz María Narváez, es hija de don Manuel Narváez. Sí, mándamela. Así empezó. Entonces, dices, tu fortuito. No, como dicen, las oportunidades están para buscarse, pero en muchas de las ocasiones, cuando ya te toca o cuando algo es para ti, como dicen, bueno, pues está, así es. Sí, el hecho de que fuera mi hermana, porque yo, si yo hubiera ido sola con mi niño, le digo, pues déjeme ir a ver quién me cuida al niño, tú sabes, esas cosas. Y ahí empecé, los seis años de la administración del gobernador Delgado, y me sirvió muchísimo de fogueo, porque cubríamos la nota, un fotógrafo y yo, recorrer el estado. El trabajo propio que había hecho de reportera usted, cuando estaba ya después de la UNED. Bueno, en México haces prácticas profesionales, si vas a los periódicos. Venía casi recién egresada, entonces, allá de la UNED. Sí, sí me sirvió mucho, porque, por ejemplo, el que mi hermano estuviera en la jornada, o en el uno más uno, hice las prácticas profesionales, en lo que es hoy Canal 13, antes era Imevisión, gracias a un maestro que me daba cine y me invitó. Bueno, él quería mano de obra barata, porque, pues, no me pagaba. ¿Te quieres ir? Sí, ¿cómo no? Oye, a Imevisión. Y curiosamente ahí conocí a Marisa Sandoval, la hermana de Dalinda, y ahí hicimos nosotras las dos, con el mismo maestro, ella en otra universidad diferente, pero ahí nos conocimos y después acá nos vimos. Cuando yo me regresé, ella estaba en Radio Estelán, ya estaba trabajando, y yo empecé con la señora María Eugenia. En DIF. Y posteriormente, ¿cómo se vincula la universidad? Creo que fue con el ingeniero Alberto Rivera Domínguez cuando surge o inicia la dirección de comunicación, por así decirlo, ¿cómo se da este paso? Esa es otra cuestión que tengo yo en mi corazón, que lo aprecio mucho, es decir, si haces tú las cosas bien, con ética, con responsabilidad, alguien te ve y te lo reconoce. Al terminar los seis años de trabajo de Celso Delgado, pues llega una nueva administración, y como es muy frecuente, te dicen, adiós. Hay un cambio, sí. Viene otro en tu lugar, y pues me fui a mi casa a trabajar, a seguirle con mi papá, en el periódico, casi un año. Y mis hermanas ya estaban aquí trabajando en la universidad, y un día me habló el contador Alberto Rivera. En ese tiempo, en Tepic, había muchos periódicos impresos, había como 20, y era una guerra contra los funcionarios, era el golpeteo, y la universidad no tenía una estructura de prensa como tal. Y me habla y me dice, oye, fíjate que están golpeando a la universidad los periódicos, ¿no quieres venirte de prensa? ¿A qué horas me quiere ahí mañana? O sea, yo había terminado y me dijo, yo vi tu trabajo en el DIF, y además pues vio que no ocupaba de mucho. A esas edades, uno le entra. Sí, claro, sí. Uno le entra, yo no tenía más de 30 años. Con esa hambre de aprender y de seguir experimentando. Así es. De seguir desarrollando. De sobresalir, de aprovechar la oportunidad. Entonces, ahí empecé y empecé a trabajar, empezaron los apoyos de humanos, porque aquí empecé sola, con un fotógrafo también, pero de repente, por ejemplo, había una mini rectoría, o sea, fuera de la universidad, se iba el contador Alberto ahí, y pues ahí, siéntate ahí, junto a un escritorio. Y un día me dijo, voy a, va a venir Fabiola a Vallarta, ya vas a tener a quien mandar, porque era yo sola. Y este, pues Fabiola y yo empezamos, Fabiola, hay que hacer algo aquí. Pero luego, después ya tuve otra más, o sea, puras lucín de arena. Mujeras. Ah, ok. De radio. Entonces le dije yo, con todo, me están mandando puras pesadas, Vallarta, arena. No, 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 pues a ver qué hacen. Y entonces ya nos dieron un espacio acá, y empezamos a trabajar, este, la Secretaría General de la Universidad hacía una gacetita para publicar los acuerdos. Eso iba, era pura prensa, pura prensa escrita en ese momento. No, eran puros acuerdos del Consejo General Universitario. Tú sabes que tiene obligación el Consejo de sesionar y publicar, hasta que son publicados los acuerdos, son válidos. Entonces yo le dije al contador, ¿por qué no me deja hacer un periódico? Que sea la gaceta. Y allí ponemos los acuerdos. Para informar a la comunidad universitaria. Pero también hay que reportear. Llegó Nayarara y saqué una chispa. Pero también tenía la experiencia porque su papá tuvo un periódico en Tuxpan. O sea, no éramos improvisados. Se fue conformando el equipo ya con quienes tenían noción de los medios. Sí, y experiencia. Mira, Lucinda es dentista, pero su, la UX de Tuxpan fue toda la vida. Son 30, 40 años. Entonces vive uno en el medio. De los hermanos Serena. Así es, del ingeniero Fermín. Tremenda trayectoria y los locutores. Igual Nayar, su papá, su abuelo fundó el heraldo de Tuxpan. Lo siguió su papá y él ayudaba en un sistema de antes, de letra por letra, el sistema caliente. Total, ¿qué le dije? Nayar, ¿qué ocupamos para hacer un periódico? Blanco y negro. Este, vimos un programa, ya estaba, ya había fibra eléctrica, ya entraba el internet al complex. Aquí estábamos desde un principio. Y entonces nos compraron un programa especial. Nayar, Nayar formaba la página y nos lo imprimían aquí en la imprenta de la universidad. Y un día reporteando en una sesión de consejo en economía, fue en el 99, te estoy hablando, fíjate, de más de 20 años, tomando nota de los acuerdos. Y entonces los que presiden es el secretario general, el rector. Y dice, bueno, tómese nota y publiques en la gaceta para que sea oficial. Y se para un concejal maestro y dice, bueno, si siempre se tienen que publicar, ¿por qué no semos, en este momento proponemos que la Gaceta de la UAN sea el órgano oficial de la universidad? Y yo me quedé. O sea. Ya estamos hablando de un área de comunicación conformada o de medios. Oficial, un órgano oficial propuesto ante el Consejo General. Entonces dije yo, no estamos haciendo mal las cosas. Claro. Porque si fuera un panfleto, nadie lo hubiera propuesto. Nadie hubiera dicho nada. Al contrario, aquí somos combativos. Se hubieran dicho, a ver si mejoramos el periódiquito. Entonces eso me dio mucho gusto. Y bueno, así fuimos creciendo. Primero en la Gaceta Impresa. Aquí se producía mucho material de televisión para consumo interno, sobre todo en las prepas. Grabación de video en los informes, por así decirlo, y posteriormente publicarlo en las escuelas. También venían los maestros con material, por ejemplo, no sé, un maestro de biología, y te decía, oye, me reproduces esta clase. Para algún proyecto de investigación o algo así. O para sus propias clases. Ya estaba aquí el ingeniero René trabajando eso, con prepas. Total que, pues para no hacerte muy largo el asunto, empezamos a tomar esto con mucha seriedad. Lucinda empezó a hacer radio por internet, con su experiencia también de radio. Ella sacaba sus temas, se ponía sus audífonos, y empezamos a subir, o sea, lo que no tenía nadie. Ya estamos hablando de video, de radio y de prensa escrita. Ya se estaba conformando una dirección. Entonces, para el año 2001, ya era rector Javier Castellón, que impulsó mucho porque fue secretario de infraestructura del rector Rivera. Impulsó la entrada de la fibra óptica. Nos ayudó muchísimo, sí. Él impulsó la entrada de la fibra óptica, el internet, o sea, él jalaba y le decía a Alberto Rivera, hay que hacer esto. Y Alberto accedía, eso es muy importante. Entonces, en 2001, lo recuerdo muy bien, que me dice, Luz María, vamos a ir a México a pedir una estación de radio. ¿A quién se la vamos a pedir? A SCT. Y nos fuimos a México a pedir Radio B. Radio B. Eran tiempos, en el inicio del siglo XXI, yo recuerdo que una vez vino el julio. ¿Se imaginaban? No, en absoluto. De hecho, nos la hicieron mucho de emoción. Vino el secretario general de Anuyes y les decía yo, ¿por qué no nos dan la radio? Es que el gobierno federal le tiene miedo a las universidades. Le das una radio y se ponen. Pues pasaron varios, hubo una reforma en telecomunicaciones y eso también, cambiaron mucho las reglas del juego. Y eso también dilató mucho. Fue hasta el 2006 que se otorgó la concesión, ya era rector Omar Huicap. Y bueno, a Omar le tocó, Lucinda estaba aquí. Recibirle. Yo ya me había ido a prepa dos. Y, pero esto ya estaba súper encaminado. Es decir, ya había radio por internet, prensa escrita, TV One. Ya empezábamos a hacer producciones que se iban a Megacable. Tú sabes, todos quieren convenios. Bueno, pues es que es, es este, de eso se vive. Se llevaba el material interno y bueno, se llevaba las televisoras externas. Bueno, las que se tenían, XHKG y Megacable. Empezamos con ese XHKG Megacable, con Megacable tuvo tanto éxito TV One que la gente creía que teníamos televisión. Porque nos otorgó un canal donde se pasaba todo el material. Después conseguimos que Tele10 nos diera una pauta también. Entonces, haz de cuenta que nos dio cinco horas, una hora diaria, de lunes a viernes, en la mañana. Y nos la repetía en la noche. Entonces, imagínate, diez horas a la semana, gratis, porque es el del gobierno. Un impacto, pues, muy positivo el que tuvo. Estábamos en todos lados. Tanto la televisora como radio. Estábamos en todos lados. ¿Cómo se siente al ver ya consolidado estos medios de comunicación con estos inicios que usted nos da? El ya haber visto conformado una dirección de comunicación. Que bueno, a través de los periodos en las administraciones rectorales, bueno, pues ha cambiado. Dirección de comunicación, coordinación de comunicación. Entre muchos otros. ¿Cómo se siente usted al ver esto? Me da mucho gusto ver que todos son egresados de la universidad. A lo mejor no todos de la carrera, pero todos son gente. Esto ha funcionado por el recurso humano que ha sabido aprovechar el área de medios. Muchachos bien creativos que han aportado lo de ellos. Porque además teníamos ese. Como no teníamos una pauta que cumplir así cuadrada, si alguien te proponía. Se podía innovar, se podía proponer. Sí, oye, quiero ir a JAL a hacer un reportaje. Y más cuando no te piden ni viáticos, porque somos así. Nos vamos con nuestra iniciativa. Entonces hubo mucha producción, mucha productividad. Los chavos, ustedes, bueno, los que ya son ahora trabajadores consolidados, pues estaban recién salidos de la carrera. También con esa hambre de aprender, de innovar. Sí, de producir, de manejar la cámara. Y se han enseñado mucho. Y además, quiero decir que con Javier se compró un equipo de punta. Eran las mejores cámaras, ni los canales la tenían. Entonces la calidad, bueno, pues ahí también hablaba mucho y daba. Entonces el material era muy bien recibido en todos los canales. Y además, bueno, programas que no tenían otros. Nadie los tenía. Otras televisoras, nada más veíamos noticias locales. Así es. Y entonces a través de la universidad se empieza a innovar, producciones nuevas, diferentes, pues tuvo un impacto tremendo. Y no solo, perdón, no solo programas que surgieran de ustedes, sino también venía un investigador y que pedía el acompañamiento y veías el proceso. Sí. O sea, entrevistamos a gente, por ejemplo, que estudiaba el aguacate o la larva migratoria en su momento. En los investigadores de la universidad. Esa era nuestra política, no salirte del ámbito universitario. Promover aquí, hay muchísimo material. Promover todo lo que se hace aquí adentro. Oiga, maestra, ¿alguna experiencia, algún reto que usted se haya tenido que haber enfrentado? Bueno, además de que se pudiera conseguir una concesión de radio, algunos otros. Que usted haya marcado en su vida profesional, como comunicadora, bueno, el hecho de haber estado aquí. Pues mira, más que retos, es que uno trabaja el día a día y lo das todo. Más que retos, te satisface voltear para atrás y ver los logros. Y dices, ¿cómo lo hice? Éramos tres. Pero entonces no puedo hablar de mí si no hablo de todos ustedes. O sea, las circunstancias me ayudaron siempre desde un principio. Ayer, platicando con las niñas del verano en la investigación científica, hablaban mucho del acceso a las mujeres, de esta cuestión de género que está ahorita tan de moda. Digo, sí, ese es un reto que tuvimos que enfrentar y que lo seguimos enfrentando, aunque se ha abierto mucho el impulso que han dado muchas mujeres. Entonces, éramos tres o cuatro mujeres en el ambiente. Pero tiene mucho que ver cómo te conduzcas. Por ejemplo, sobre todo cuando empecé en prensa de gobierno, pues era un ambiente de hombres. Y uno muy joven y sin experiencia. Pero cuando ven cómo te conduces y que vas a trabajar, te arropan, te ayudan, te vas con ellos y aprendes. Entonces, fue un momento en que deja uno de ser la amiga del reportero y te vuelves la reportera y nos vamos juntos. Claro. Y pues eso es un reto. Vamos a entrarle. Eso es un reto. Oye, maestra, y bueno, además de esto, pues el compromiso, el trabajo y la participación de la mujer, ¿alguna otra evolución que ve usted en los medios de comunicación, tanto universitarios como locales y nacionales? Mira, yo veo una evolución más que en los medios, en los procesos comunicativos. También se lo comentaba a las muchachas ayer. A mí me gusta mucho, y no voy a hablar de política, independientemente de quién sea el candidato y quién no, me gusta, quiero, después vas a ver que va a ser tema de estudio en las aulas de comunicación, el jaloneo que se están dando Xochitl Gálvez y el presidente. Es un proceso de comunicación muy interesante, el presidente comunica muy bien, y la verdad, nadie le atora a un presidente, nadie se pelea con un presidente, y una mujer lo hizo. Y tiene, tiene ya la ventaja de que, pues él no va a agraviarla porque es mujer, entonces quedaría mal. Tengo, les decía, de un lema de mi papá de toda la vida, nunca te metas ni con un narco ni con una mujer, porque siempre vas a perder. Entonces, ese punto el presidente lo tiene que manejar, a veces le gana, pero es un proceso que yo quiero ver hasta dónde llega, independientemente si ella llega o no llega, me gusta verlos, porque te abre la puerta como mujer, como género. ¿Quién se le pone al presidente? Nadie. Ah, pues, ahí está. Entonces, eso es, eso es evolucionar, acuérdate, la lucha en los contrarios nos permite ir para adelante. Entonces, eso me hace muy interesante y me gustaría un día que fuera tema en una mesa de, del proceso de comunicación que se está dando entre ellos. Maestra, además, bueno, a la par de estar como universitaria en la dirección de comunicación, también fue docente. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y bueno, ¿qué es lo que más le atrajo? ¿Si la docencia o la comunicación? Pues, la docencia también es muy padre. Este, hubo problemas en la prepa de Santiago y yo siendo santiaguense, es decir, aquí es muy difícil, somos una gran familia, pero es muy difícil que invadas ámbitos. Si tú eres de derecho, quieren un director de derecho. Si eres de prepa 4, quieren de allá, de Tecuala. Entonces, hubo líos, la Federación de Estudiantes era muy poderosa, qué sé yo. Entonces, me habla el rector Castellón y me dice, oye, hay problemas en Santiago, ¿te vas de directora? Y como yo soy muy institucional, le dije, sí, ¿cómo no? Me voy. Claro, iba a mi casa. Yo en ese entonces tenía a mi hijo chiquito y mi mamá me ayudaba. Entonces, fue una oportunidad y conocí la docencia, el proceso de administración escolar. Es un trabajal. Imagínate que egresen 400 muchachos y preparar material y listas, calificaciones. Es otro mundo. Mi admiración para la gente de administración escolar, todo el trabajo que desarrollan. Estuve allá y aprendí docencia. Y justamente en el 2002, por ahí, una amiga que es de comunicación también de la UNAM, éramos pocas egresadas de allá, que es la maestra América Becerra, me dijo que tenía la encomienda de armar la carrera de comunicación y medios. ¿Me ayudas con unas, con los contenidos de unas materias? Pues sí. Entonces, venía a trabajar. Todavía por ahí vi unas hojas que decían, realizado por la maestra Luz María Narváez. Claro que como las revisan cada año, perdón, las van corrigiendo, pero sí trabajé en contenidos de la carrera y en 2003 arrancó la carrera de la que eres egresada. Se consolida la carrera de comunicación, así es. Entonces, fundadora tanto de los medios de comunicación como de la carrera en comunicación y medios. Sí, qué padre. Y me da mucho gusto porque empezábamos muchachos muy creativos que no eran de la carrera, pero que el güero guerrero es mercadólogo o administrador. Pero con una, lo traen, como César, lo traen, lo traen en sus genes, no sé, en su otra vida fueron productores. Y después vimos, vi, se venían a hacer aquí las prácticas y los buenos se quedaron, por eso están aquí ustedes. Maestra, pues con todo eso que nos ha platicado, el inicio, el cómo llega y el cómo se fundó la dirección de comunicación, pues qué le diría a aquella jovencita que estaba recién egresada de periodismo al llegar aquí a la universidad. ¿A cualquiera? A Luz María Narváez. Fíjate que, bueno, siempre intentaría pedirle que hiciera las cosas con todo el corazón, pero creo que así lo hice, porque como no tenía más herramientas que yo, una libreta, una pluma, una grabadora, creo que así lo hice. Le di el corazón. Lo que sí le aconsejaría a Luz María y a cualquiera que egresara de comunicación. Y a eso le iba a decir, y también a los jóvenes egresados de comunicación. Es que trabajen siempre con ética profesional y con responsabilidad. Y a las mujeres que pongan su raya, inmediatamente pongan su raya. A mí me funcionó siempre no conjugar relaciones personales con el trabajo, porque allí pueden pasar muchas cosas. Y crearte una imagen es de muchos años y destruirla es de un segundo. Entonces, ética profesional, responsabilidad y amor a tu carrera. Claro. Maestra, pues le queremos agradecer mucho, principalmente por impulsar esto donde ahora estamos y lo que ahora se ha hecho, tanto en radio como en TV One, como en prensa escrita, ahora también medios digitales que se incorporó posteriormente. Y bueno, pues el escuchar y el que recuerde usted de cómo se fue logrando esto a través de los años, pues habla de un orgullo y también de un compromiso que la universidad ha tenido por consolidar y posicionar la comunicación aquí en el Estado y contribuir además a través de… Y la confianza de las administraciones rectorales. Sí. Jamás alguien hablar el rector para decirme por qué hicieron esto. Al contrario, nos reconocían el trabajo. ¿Cómo percibe usted la comunicación actual de la universidad y qué consejo además también podría dar? Es una… ha dado un vuelco, porque ahora son las redes sociales las que imperan. Pero el trabajo de ustedes sigue siendo el mismo. Los… les decía yo a las muchachas que yo he buscado material bibliográfico de, por ejemplo, de géneros periodísticos, porque yo hacía prensa escrita y siguen siendo los mismos. Te remiten siempre a Vicente Leñero, a Carlos Marina, pero tienes que adaptarlos a los espacios de ahora, que son mucho más breves, entonces es más difícil comunicar. Pero ahí es donde vuelvo a hacer hincapié en la ética y en la responsabilidad social. El comunicador tiene una gran responsabilidad social. Ese es lo que yo les diría. Y el que ustedes hayan crecido habla de que han hecho bien el trabajo. Y tienen la confianza en la rectora, obviamente. Y que sea… pues que siga siendo, siga siendo y sea para bien. Bien. Maestra Luz Mariana Valls, Maestra Luz, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Un gusto el recibirla en este espacio. ¿Y algo más? ¿Qué le gustaría? Pues agradecerle a Dalinda, la directora de comunicación, Alfonso Orozco, el responsable del área de televisión. Y mi reconocimiento siempre, por siempre, para todos ustedes. Y el de nosotros para usted. Un gusto, Maestra Luz. Sí, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Y bueno, yo con esto me despido, esperando, bueno, que este tema haya sido de su interés, así como muchos otros que le estamos compartiendo cada semana. Y bueno, invitarlos para que estén muy al pendiente de los siguientes temas universitarios, públicos o sociales, que verá en este espacio de TV One, de Dirección de Comunicación. Yo soy Rogelio Betancur, y a nombre de todos mis compañeros, gracias una vez más por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!